Hace poco Don't Starve y Terraris hicieron una colaboración tan buena que bastante fandom del de allá tuvo mucho contacto con el fandom de Terraris No les miento, compartí un rato viewers con el club de Javi, que si no es el canal más grande de Don't Starve es porque es el único canal que existe Así que hoy voy a contarte una de las cuantas cositas de por qué creo que este juego es uno de los mejores survivals que puedes jugar Aunque si eres una de esas personas raras que casualmente sí socializan, pues este pedo se va a multiplicar su diversión al triple Así que si quieres ver por qué te quiero convencer de jugar un juego en donde vas a estar muriendo de hambre, nunca hay un pito de luz, no entiendes qué culiados hacer, me debo de coger esa vaca, la explotación de recursos es penalizable Básicamente es como vivir en Michoacán Hoy te voy a hablar de Don't Star Empecemos por la historia, este es tan relevante como podría ser en cualquier juego survival, o sea en la jugabilidad no afecta ni un pito Pero tiene algo de encanto, como en Terraria cada vez que matas un jefe tiene un placer diferente cuando sabes la historia Aquí es como si te le hubiera jalado un caballo Como se me suben los huevos a la garganta cada vez que voy contra un jefe aquí Se trata de un Riatilla que estaba jugando con magia que no debía Y como en todos los juegos, el vato más menso pues termina en la peor situación Y nuestro Riatilla Maxwell es atrapado por esta magia negra, vela que estaba abusando Unos años después, a base de engaños a un científico llamado Wilson Termina creando un portal a este mundo que fue arrastrado Maxwell por magia negra Y adivinen quien vamos a manejar nosotros Así es, el científico más pendejo Fuebo ser el artista del engaño que solo con un por favor convención Riatta de armar un portal entero Pero no, somos ese Riatta que armamos un montón de mamadas ¿Sabes por qué? Solo porque un tipo nos habló bonito y nos dijo por favor Así que para poder salir de este mundo vamos siguiendo los diferentes portales que dejó Maxwell Y así como así ya te expliqué de lo que va este juego Sobrevivir y conseguir materiales para estas mamadas De todas maneras, no te voy a mentir No he tenido el gusto de poder pasarme el juego entero por mi solito Porque en esta madre hay de dos sopas O yo soy un mancazo para este juego Que la verdad Diosito me dio muchas virtudes Pero jugar videojuegos no fue una de ellas O la otra En serio soy el único famoso que no pasó el primer mundo sin que me estén culeando a cada rato O sea que me cojan estar rico Pero no por eso me gusta Sino que realmente se siente que estoy sobreviviendo A la madre we Un juego survival donde me siento que si estoy sobreviviendo Perdón Pero le toca rostear al Terraria Aquí no siento que sobrevivo Aquí a veces es más fácil matarme y curarme toda la comida Y aquí alguna vez algún tarado se murió por no comer en Ark En Don't Star no solo es por la comida Sino también hay temperatura Que hay un madral de juegos que tiene este sistema de temperaturas bajas Pero luego te puede estar incendiando el culo Y tu personaje no pierde esa cara de baboso También está la humedad en el juego Hasta donde sé Esta hace dos cosas Subir la probabilidad de que se te resbalen las cosas de la mano al usarlas Y también afecta tu cordura Y bueno Este pedo de la cordura es una cereza en el pastel Ya que este desmaderezote está conectado con todo ¿Cómo necesitas sobrevivir? Comiendo para empezar ¿Y qué necesitas para comer? ¿Herramientas? No, no, comida tonto Para conseguir comida necesitamos matar animales Pero al matar animales baja mi cordura Así que para que no baje tanto mi cordura necesito casas de campaña O recoger flores Que normalmente estas están por la zona calurosa del mundo Entonces ocupo madera y piedra para hacer esta madre y regular mi temperatura Ok, voy por madera ¡Ah, no va, veis, me ocupa el charbolote! Así que dejamos claro que las necesidades es un ojo al gato Y el otro al garabato Vamos con los jefes Pero antes que nada Perdón, Dirklox No necesitábamos insultarte tanto Si eres biciclope, si eres una mentada de madre Pero fueron ellos Yo no Ya no explotes mi base de nuevo Tengo que hacer una aclaración antes de seguir con este video Estoy tan madreado de la cabeza que combiné experiencias del Don't Start Together con el Don't Start Y de la mayoría de lo que hablo es del juego del Together Así que si te hablo de voces te estoy hablando del Together Aunque hay una expansión del normal que igual los mete Mira, solo los de Clay entiende como chingados diseñaron sus juegos Entonces, solo pasemos a los jefes antes de cometer un crimen de odio Contra las oficinas de estos güeyes Ya sacamos en este video a dos jefes El arbolote rompecolas y el Dirklox Pero para uso práctico del video también te voy a hablar del tejón La hormiga león Y el pato con cuernos Estos cuatro son jefes que representan cada una de las estaciones del año Sea el momento que sea del juego Vas a tener algo que hacer Y si eres un babosote como yo No vas a salir de estos cuatro Porque luego hay cosas bien específicas que ni pa' su casa topan Pero hay una cantidad bastante considerable de jefes Pero por desgracia no puedo contarte del todo de ellos Ya que aquí tu copa no hizo la tarea No probé como era jugar contra ellos Entonces no te puedo dar una opinión sincera Pero de lo que si te puedo dar una opinión Porque realmente si lo probé Es del ¡Hentai Furry 2! A ver, también la onda de que el juego esté repartido por estaciones Y que juegue con la temática de la temperatura Tanto en invierno como en verano Ya que si es verano y no tienes como enfriarte Se te queman todas las paturrias Y por el contrario del invierno Obvio es mucho más fácil calentarte que enfriarte Lo siento como un problema menos denso Pero escasea muchísimo más la comida Como para nivelar la dificultad Y si vienen los perros Team Calor A decirme que está con madre que te suden las nalgas ¡Fuego! 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 Este me da la oportunidad de hacer mil pendejas Antes de llegar al final del juego Llevo alrededor de 80 horas de juego Y sigo sin entender del todo de que va el Dawnstar Pero no me importa He navegado con mis amigos He explorado el desierto en verano Hemos explorado las cuevas Mientras nos dábamos de madrazos con los pinches conejos He intentado domesticar estas vacas ¿Para qué? ¿Quién sabe? He hecho mil estupideces en estas 80 horas Y si me preguntas ¡Make! ¿Sabes cómo acaba el juego? La neta No sé El punto que quiero ir Es que esto deberían de ser los juegos de supervivencia Con un mundo abierto Que a pesar de que tengas una línea que seguir Te vayas a donde se te recante el juego Siendo sinceros Esta es una de las características Por las cuales tengo casi 900 horas en el Terraria Y si este juego me lo hubieran presentado Por la misma época que se hizo Terraria Seguramente igual le agregaríamos otro cero A ese contador de horas del Dawnstar Así que escúchame bien Si tú estás aún en la época de jugar Lo que quieras En el momento que quieras Aprovechala Y juega cosas como estas Ya que al final Vas a terminar siendo un anciano Como este gato Que ya en vez de jugar Prefiere irse a echar un coyotito Y hablando de quedarse jetones Pues yo voy a hacer la meme Que ya es tarde El abuelito ya se tomó sus pastillas Así que muchas gracias por ver el video Por favor suscríbete Y dale like Para que siga trayendo videos como estos Así que yo voy Antes de quedarme bien pinche jetón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!